a él me vino este pensamiento la mente lo quería compartir con ustedes si vemos allá arriba allá arriba que pasa no quiero seguir no quiero darle más nada no veo solución y por más que miramos hacia el cielo todo está oscuro lleno de nubes y por más que vivamos en la vida se ve todo oscuro y si como vamos a salir de esto hay una cosa que es la más importante que no podemos repito de nuevo que se me fue la señal a veces vemos todo oscuro como ese cielo en el cielo todo oscuro no vemos el cielo no se pueden ver las estrellas en nuestra vida es igual vemos todo oscuro por más que oramos no vemos nada y decimos pero para que yo estoy orando qué pasa padre no voy a seguir pues no tienes que seguir teniendo fe en hache porque así como se cierra esto oscuro no quiere decir que mañana va a amanecer y el cielo va a seguir oscuro no mañana puede ser un día bonito que se salga el sol y un día bonito en tu vida eso no puedes perder la fe nada puede hacer que pierda la fe lo único que tenemos en la fe no importa lo que te estás pasando que el cielo se vea así oscuro tu vida se vea oscura no puedes perder la fe en hache en hache y fe en hache que si él te ama y que te va a contestar yo quiero decir esto antes de acostarme tengan fe no pierdan la fe en hache en hache en bueno hache siempre está con nosotros lo que tenemos que tener la fe lo único el alma más poderosa que tenemos en la fe y tener fe en hache no podemos porque el cielo esto oscuro porque nuestra vida se vea oscuridad no podemos perder la fe mañana va a ser un nuevo día y mañana el sol va a brillar en nuestra vida y hache va a brillar en nuestra vida y las cosas nos van a ir bien saco baruc buenas noches que hache en nuestras peticiones por favor compartan el vídeo los que llegaron tarde a ver el vídeo empiezan a verlo de nuevo y que hache nos contente todas las peticiones en nuestros corazones buenas noches